Bueno, pues no hace falta que yo explique mucho, simplemente hay que ver la realidad que nos rodea, simplemente hay que ver cómo hay muchas situaciones, por ejemplo, muchas situaciones externas, muchas situaciones problemáticas, como pueden ser alteraciones en los elementos de la Tierra, donde a veces hay inundaciones, terremotos, huracanes. Aquí mismo, en Occidente, creo que hubo inundaciones en partes de Europa y, por supuesto, situaciones también de desastres naturales. En otros países como la India y muchas partes del mundo suceden desastres naturales. Y esas son situaciones externas que fácilmente podemos reconocer. Y todas esas situaciones desagradables, incluso esas a nivel general que se experimentan, son consecuencia de conductas erróneas. Y el hecho de estar aquí reunidos es, por un lado, porque queremos dejar de cometer errores. Queremos hacer acciones buenas, queremos ser mejores personas. Y precisamente por esa razón estamos aquí. Ahora, también dice el Lama, el que podamos conseguirlo no depende de mí. El que podamos ser buenas personas, que actuemos de modo bondadoso y correcto, únicamente depende de cada uno de nosotros. Tampamos, cada uno de nosotros estamosotringiendo. Estamos sometidos para vivir más fácil y existirframes. Tenemos que tomar echarlo aquí. Cuidado, no hayastas, no hay muchos de ellos que necesitan. Si ya entramos un poco más desde el contexto budista, la explicación que da el budismo, dice que estamos viviendo una época degenerada, así le llaman, una época mala. Y es una época mala, para que se le llame una época mala o una época degenerada es porque tiene cinco situaciones que son desagradables, que hacen a ese momento una situación mala o desagradable. Y dice, de las cinco situaciones desagradables que se pueden vivir en una época, cuatro de ellas la tenemos, solo no tenemos una, pero cuatro la tenemos. Gracias. 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 Hay degeneraciones, la primera de ellas es una degeneración por el propio tiempo, es un tiempo degenerado. ¿Eso qué quiere decir? Que es una época donde hay guerras, donde hay hambrunas, donde hay conflictos, conflictos bélicos. ¿Cuántas personas nos están matando ahora en el mundo? Y todo eso, el hecho de que tengamos que vivir una época difícil a nivel de conflictos, a nivel de violencia, es por la carencia de virtud que tenemos, carencia de méritos que tenemos. Otro ejemplo que demuestra cómo hay una degeneración en el tiempo en que estamos viviendo es también a nivel económico. Con qué rapidez está cambiando la situación económica de un país, esa inestabilidad. Es también parte de ese tiempo degenerado que estamos viviendo. Y la siguiente degeneración es la de los engaños, que también tenemos ahora. La degeneración en cuanto a los engaños o emociones, emociones aflictivas, se refiere a que estamos viviendo una época en la cual estas emociones aflictivas están en aumento. Están muy, muy fuertes y muy abundantes. Las emociones aflictivas están muy, muy fuertes. Y un buen ejemplo para que veamos cómo es que nuestra época es una época donde esas emociones aflictivas están como más presentes, más arraigadas, más fuertes en la sociedad, simplemente saliendo a la calle. Y ahora que estamos en esta época, salir a la calle y ver cómo va vestida la gente. Van enseñando muchísimo y a veces parece que van casi hasta desnudos si pudieran. Y yo creo que aquellas personas que son de generaciones anteriores, que ya son más mayores, podrían recordar cómo se iba antes en la calle, cómo se vestía uno. Y ahora vemos cada vestimenta y eso, que se está mostrando de más cosas innecesarias. Entonces, simplemente es para darnos cuenta cómo los engaños en nuestra época todavía es más, 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 más. Por ejemplo, preguntar a vosotras, ¿a la gente joven se vestía como se visten ahora? Pues es otra muestra de que vivimos en una época degenerada, que los propios engaños son tan fuertes, que eso nos lleva a tener una conducta de este tipo. La siguiente degeneración es una degeneración en cuanto a los puntos de vista. En la época que estamos viviendo, hay muchos puntos de vista, son diferentes visiones, eso no está mal. Pero se pelean con tanta fuerza, hay tanta discusión para defender su propio grupo, su propia visión, su propio partido. No quiere decir que antes no había diferentes partidos o grupos, asociaciones o visiones, pero es el conflicto que se crea, el enfrentamiento entre una visión y otra y pelear en cuanto a defender sus visiones o ir en contra de las visiones de otro. Eso también muestra una época degenerada. Y luego la siguiente degeneración es la degeneración de los seres. No, 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 seres. Bueno, dice que se la saben qué pasa, es que esto es en tibetano. Hay una palabra que se usa para decir tanto seres como nosotros y la misma palabra para decir animales. Entonces yo quise asegurarme que estaba hablando de seres y no de animales. No vaya yo a equivocar. Y bueno, esta degeneración de los seres, se refiere a que hay más personas que están buscando medios erróneos, engaños, mentiras para conseguir sus cosas y pocas, pocas las que son honestas y que hacen las cosas bien de manera correcta. Entonces el hecho de que haya entre los seres, haya más personas con esa necesidad de aprovecharse de otros, con ese deseo de hacer un trabajo deshonesto y que los que realizan un trabajo honesto sea la minoría, también refleja la degeneración de la época que estamos viviendo. Así que si miramos estas cuatro degeneraciones de las cuales nos ha hablado, perfectamente las tenemos todas en esta época. Entonces va a decir algo todavía más acerca de esa degeneración en cuanto a los seres. Simplemente un ejemplo. Para que veamos cómo vivimos una época degenerada, también en relación a los seres, a cómo hay ese comportamiento tan erróneo en nuestra época. Para poner un ejemplo, hay personas que es verdad que pueden caer en el robo porque no tienen nada, están completamente sin recursos, sin comida y pues roban para alimentarse, para sobrevivir. No quiere decir que esté bien, sigue siendo una acción negativa, pero hay una necesidad muy fuerte que los obliga a robar. Pero estamos viviendo una época de que hay gente con mucho dinero, que tienen dinero, pero aún así roban. Y no roban cualquier cosita, se roban otra cantidad enorme también de dinero. Entonces, que ya tienen dinero, ya tienen riqueza y seguir queriendo más y robar para tener más, de verdad que muestra que vivimos en una época degenerada. Y hay otra cosa que también quisiera mencionar al respecto. Es la quinta degeneración que se le llama la degeneración de la vida. Porque esta quinta degeneración, es la degeneración de la vida, es decir, que se vive menos. Supongamos que el promedio de vida era de 50 años antes, pero eso ya no lo tenemos. Gracias a la tecnología, gracias a los avances, también en la medicina, pues hacen que ahora la gente pueda vivir, pase los 50 años de manera estupenda, pase los 60, y hay muchos ya que llegan hasta los 100 años. Y muchos que están también en los 80 y siguen viviendo. Y eso también es verdad, es gracias a los avances de la medicina. Por eso, dice Gershela, de los cinco puntos de degeneración, este último no lo tenemos porque la gente está viviendo, tiene un periodo más largo de vida. Antes era de 50 o de 60 y ahora es mucho más. No, 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 no. y bueno pues el hecho de que ahora nos estuviera explicando acerca de estas degeneraciones, de esta degeneración que estamos viviendo en cuanto los engaños que están más fuertes las emociones aflictivas la degeneración en cuanto a esas diferentes visiones que están enfrentándose, la degeneración en cuanto en cuanto los seres que hay una peor conducta y la degeneración en cuanto al tiempo y bueno el caso que tengamos estas degeneraciones para que no los explica pues porque ver lo desagradable y lo malo que son pues para decir pues no quiero que sucedan, entonces en el budismo te hablan de estos puntos para que te des cuenta de que si tú no quieres que esto suceda, que tengas que vivirlo, tengas que experimentarlo, entonces compórtate de manera correcta lleva a cabo acciones correctas y de esa manera estás frenando la posibilidad de seguir en ese mismo círculo de estar experimentando esas mismas situaciones desagradables porque si nosotros ahora mismo estamos viviendo esta época viviendo estas situaciones desagradables es porque nosotros nos hizo falta acumular acciones buenas, nos hizo falta acumular virtud, la falta de méritos es lo que nos lleva a vivir situaciones y momentos desagradables, aunque en este caso estamos hablando de situaciones desagradables que compartimos como sociedad que tenemos en común porque algo también pues algo hemos hecho que hemos compartido, algo en común hemos de haber cometido que por eso vivimos en común estas situaciones difíciles, aparte de los problemas y dificultades que cada uno de nosotros vive de manera individual, de manera personal, pero todas ellas, todas estas situaciones desagradables es resultado de una conducta equivocada y por lo tanto la manera de corregirlo, la manera de evitarlo pues es creando acciones correctas, acumulando virtud y también va a favorecer mucho que nosotros en la medida, en cada momento que podamos mantener una mente relajada, una mente tranquila, darnos cuenta que el miedo, la preocupación, la angustia, no nos solucionan nada entonces no seguir alimentando esas emociones y mantener una mente en paz cuando lo digo solo son dos oraciones, pórtense bien, hagan buenas acciones, esa es una, y la número dos es traten de evitar acciones erróneas serán dos líneas, pero el significado es muy muy grande y dice Geshe-la con mucha humildad, no porque lo esté diciendo yo, el significado es muy grande, sino porque el propio Buda es el consejo que nos está transmitiendo por lo tanto hay que conocer cuáles son esas acciones buenas hay que conocer cuáles son las acciones incorrectas, porque si realmente queremos cultivar unas y evitar las otras, pues hay que saber cuáles son, hay que conocerlas ahora en la medida en la cual nosotros cultivamos esas acciones esas acciones correctas, esas acciones buenas, pues las cultivamos con diferentes objetivos, a lo mejor las estamos cultivando para esta vida, a lo mejor las estamos cultivando con el objetivo de algo que va más allá de esta vida, o a lo mejor las hacemos con el objetivo de salir por completo del samsara, hay diferentes niveles de objetivo por el cual nosotros cultivamos acciones correctas no, lo está explicando de una manera muy coloquial, por decirlo, muy sin ir a puntos con términos filosóficos, sino muy coloquial decir que nosotros también tenemos que reconocer qué es aquello que en esta vida me está haciendo daño, lo que realmente me está afectando qué es lo que en el futuro me va a traer malas consecuencias, qué es lo que en el futuro me va a hacer daño, y qué es lo que impide que yo me libere del samsara, qué es lo que me tiene atado, que impide mi liberación del samsara, eso es lo que también necesitamos conocer pero para ello, para realmente profundizar en ello hay mucho, mucho que hablar Y nosotros tenemos que ir, aunque estamos diciendo que es un tema muy extenso, una extensa explicación, no por eso hay que desanimarse, sino al contrario. Cuando tú tienes claro lo que buscas, pues entonces con esfuerzo, con entusiasmo, vas detrás de aquello que buscas, detrás de tus objetivos. Y detrás de un objetivo que vaya más allá de esta vida, que no se quede limitado esta vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor si lo buscamos solo ese objetivo de bienestar en esta vida, pues puede que sí, que consigamos una buena vida, que consigamos estar contentos en esta vida. Pero ¿qué va a pasar? Llega un momento que lo querramos o no, nos vamos a tener que separar de este cuerpo. Entonces, es como un tiempo muy limitado para estar buscando un objetivo solo en esta vida, si llega un momento en que nos tendremos que separar de esta vida. Entonces, esa felicidad que cultivamos para esta vida, una vez que nos separamos de este cuerpo, ahí se quedó. Para empezar, en esta vida, ¿cómo ir construyendo ese bienestar? Antes que nada, hay que tratar de tener un buen corazón, una mente bondadosa. Y bueno, pues, antes que nada, ser bondadosos. Entonces, en la medida en la cual nosotros generamos esa bondad en nuestra mente, nosotros estaremos felices, estaremos en paz y también con los demás. Y los demás, si uno realmente tiene esa bondad en sí, los demás también comparten de ese mismo bienestar que uno pueda tener. Por lo tanto, cuando uno es realmente bondadoso, tiene cada vez más amigos, más gente que lo estima más, porque ellos se sienten a gusto con una persona que es realmente bondadosa. Pero, de lo contrario, cuando no hay esa bondad, es cuando más enemigos se crean. Aunque, en realidad, según el budismo, un enemigo en cuanto otro ser, otra persona como enemigo no existe, porque el enemigo auténtico lo llevamos por dentro. Pero bueno, a nivel cotidiano, llamar enemigo es aquella persona que no nos cae bien. Entonces, cuando no generamos esa bondad, lo que estamos creando es más enemistades, más enemigos. Como, por ejemplo, dice Gisela, yo aquí con Pedro. Ahí tenemos pique. Gisela, yo aquí con Pedro. El otro hijo es de los niños. Eso en primer lugar. En segundo lugar es la paciencia. Hay que cultivar la paciencia. Pero la paciencia se cultiva en diferentes aspectos. Por ejemplo, porque cuando hablamos de paciencia no es solamente a aquella persona con la que nos peleamos o discutimos, sino paciencia también implica ante los problemas, ante las dificultades. Porque de las personas que ahora mismo estamos aquí reunidas, que seramos unos 30 más o menos, no hay ninguno de los que estemos aquí, ninguno que esté libre de problemas. Todos, de una medida u otra, tenemos problemas. Pues entonces, saber llevar nuestros problemas, enfrentarlos con paciencia, que si podemos hacer algo para resolverlo, pues resolverlo. Si no podemos, que no está en nuestras manos, resolverlo, pues pensar, bueno, algo he de haber hecho y que ahora me toca vivir esto. Porque por eso estoy viviendo esta situación. Algo he hecho en el pasado, he creado una causa y ahora viene este resultado. Así que hay que ver el lado bueno. Si algo hiciste en el pasado y ahora ya está madurando, eso que hiciste, ese resultado ya está madurando, entonces tu carga de acciones erróneas se hace más ligera. Ya van menos acciones erróneas que llevas a cuesta, porque ya una ya la estás viviendo, la consecuencia de una ya la vive. Así que menos la carga que estoy llevando a cuesta. Y también darse cuenta que la opción opuesta que tenemos es preocuparnos, angustiarnos y darnos cuenta que ese tipo de actitud ante los problemas no nos va a ayudar en nada. Si de verdad sirviera, aunque sea un poco de algo, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a todos que conocemos, preocúpense, angústiense, porque así soluciono mi problema, así lo soluciono. Y la verdad es que no solucionamos nada, por el contrario, solo estamos empeorando más la situación. Y ojalá podamos recordar esto cuando estamos viviendo esos problemas, de que la preocupación, la angustia no es la actitud que nos va a ayudar, que al contrario nos va a perjudicar. Y más en una época tan difícil que estamos viviendo, no hay que dejarnos llevar por estas emociones. No hay que dejar de decirnos, no hay que dejar de decirnos, no hay que dejar de decirnos. No, 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 no. Y a lo mejor alguien puede decir, pues sí, yo ya practico lo de la paciencia, yo también practico ya lo de la bondad, eso ya lo tengo yo, ya lo estoy haciendo. También hay que tomar en cuenta algo, que decirlo de boca es muy fácil. Y es muy fácil estar diciendo, sí, 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 yo tengo paciencia, sí, sí, que yo soy una persona muy bondadosa. Y lo dice, pero en casa, con el que convive o con la que convive o con la familia, se comporta como si fueran sus peores enemigos. Entonces, ¿dónde está esa paciencia, esa bondad que proclama estar practicando? En realidad, precisamente es con esas personas, con las que están más allegadas a nosotros, con las que tenemos que practicar estas cualidades. Porque en la medida en la cual, por ejemplo, dentro de la familia, pues cultivamos la paciencia, cultivamos la bondad, pues el primero que va a estar bien vamos a ser nosotros mismos. Y también ese bienestar, esa felicidad se va a contagiar con los que nos rodean. Uno es feliz y los demás también son felices. Y ya luego, entonces sí, lo vamos ampliando en nuestro campo a otros y a otros, hasta que podamos llegar realmente a formar, se puede llegar a formar un lugar, un país, en el cual pues haya esas buenas cualidades, haya ese respeto, ese respeto, esa tolerancia, esa bondad también, compartirla y contagiarla. Y bueno, eso sería esto que estuve hablando de la paciencia y de la bondad. ¿Tú practicas en la paciencia? Entonces, no te me acerques mucho. No, dice que es la es broma, es broma. Dice que es la paciencia. Hay algunos que pueden decir, es que eso me cuesta mucho, la paciencia no va conmigo. Pero hay que ver que cuando uno no cultiva la paciencia, se está haciendo daño a uno mismo y también a los demás. No solo es que uno se está afectando solito, también contagia eso a los demás. Porque en el momento en el cual nos dejamos llevar por el enfado, nos hacemos daño a nosotros y también afectamos a otros. Sí, 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 sí. No, solo es que no nos dejamos, nos dejamos darles de rato, a niños que no nos dejamos, no nos dejamos darles de rato, no nos dejamos. y que se le pone un ejemplo suele poner este ejemplo para que veamos las cualidades de la paciencia y las desventajas del enfado supongamos que en una familia el padre de esa familia es una persona muy tranquila muy paciente y entonces cuando los hijos saben que ya es la hora de que llegue el papá están ansiosos contentos ya viene el papá ya viene ya viene pero voy a esperar para cenar con él voy a esperar para tomar un té con él para tomar un cafecito con él que me apetece charlar está lo esperan con una alegría con un deseo de verlo mientras que por el contrario si en una familia hay un padre que se enfada con mucha facilidad que está muy alterado pues claro los propios miembros de la familia los propios hijos ya dicen uya es la hora que viene el padre a ver con qué humor va a venir a ver qué nos va a decir que no me vea mucho porque si no me va a decir una cosa o la otra yo creo que somos listos para darnos cuenta de las ventajas de uno y las desventajas del otro y darnos cuenta de que ese tipo de actitud de enfado no nos está beneficiando no nos beneficia en ningún aspecto ni siquiera en el económico entonces y mucho menos nos va a beneficiar ni en esta vida ni en la próxima y creo que todo esto lo podemos entender pues porque lo vemos lo podemos ver entonces como podemos ver las desventajas pues hay que ser cuidadoso de no caer en esos mismos errores muchas veces nos va a decirte si hubiera nunca estupido ni no pequer en ese minuto y no hay que ser cuidadoso ni tía que no se asupacen, hay que ser cuidado que nuestro freuecco a uno de los puro, con un hombre muro y a uno de la gente o no está ya que en su boca la gente le hace mucho, el pueblo, y ella es un desventajas de un poquito más que si hubiera que ser cuidadosamente, él les va a decir una persona que nos va a decir en un lado del otro y el pueblo y uno del pueblo, se va a enseñar, si hubiera que estar En cuanto a la paciencia, volviendo otra vez a ese mismo tema, porque algunos van a decir, bueno, si yo no tengo, realmente no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos, entonces la paciencia no tengo mucho con quien practicarla. Y eso tampoco es verdad, porque aunque estés solo, también tienes a los compañeros de trabajo, también tienes a los vecinos, donde quiera que vaya siempre hay alguien, hay personas a nuestro alrededor, en los lugares hay personas y con ellos también tienes que, tienes otra oportunidad para estar cultivando la paciencia. Y incluso cuando alguno va a decir, si una persona tiene paciencia y hay otro que no tiene paciencia, que se enfada mucho, pues ahí el que se está beneficiando es el que tiene paciencia, porque le digan, no va a contestar, le dicen cosas y no contestan, porque realmente esa persona lo que tiene es paciencia y no se altera realmente su mente ni nada, porque, y al contrario, lo está viendo como una oportunidad para practicar la paciencia. Y la otra, para que podamos encontrarnos con esa felicidad, incluso en esta misma vida es, aprender a sentir satisfacción, satisfechos. Y cuando nos dicen, genera satisfacción, siéntese satisfecho, ¿a qué se refiere? Bueno, hay que también tomar en cuenta, si no se han dado cuenta todavía, a Geshe-la dice, me encanta bromear. Bueno, hay que también tomar en cuenta, si no se han dado cuenta todavía, a Geshe-la dice, me encanta bromear. Entonces, si no se han dado cuenta, si han dado cuenta de que lesidos son los que hacían. Pero, si tienen que hacer, muchas personas mintieron y a Efrajza, le di ним alarnos eh… ...ent Έ nenhum. y no se muestran, de las vencabas y nos han estudiado. En el momento que nos han estudiado con nosotros, nosotros hemos estado haciendo una vida de la tierra, con nosotros mismos. Y hay que haber sentirnos satisfechos Con el trabajo que tengamos O si no tenemos trabajo También sentirnos satisfechos por no tener trabajo O sentirnos satisfechos Con el dinero que tengamos Como si no tenemos dinero Pues también sentirse satisfechos Por no tener dinero Puede sonar como una broma Pero también puede ser verdad Que hay que aprender a sentirse satisfecho Con lo que sí tiene y con lo que no se tiene Sentirse satisfecho Porque si no Nos vamos a empezar a preocupar Por ejemplo, con el trabajo También sentirte satisfecho por no tener trabajo Bueno, lo que hay En lo que estoy No quiere decir que no hagas nada al respecto Pero no llenarse la cabeza De preocupaciones, de angustia Que eso de nuevo no nos va a servir de nada Si nosotros tenemos las causas Para encontrarnos con un trabajo Pues te preocupes o no La causa está ahí y te encontrarás Si no tienes la causa Te preocupes o no No lo encontrarás Esto depende de lo que tú hayas cultivado De las causas que hayas creado Así que no vale la pena preocuparme Así que hay que aprender a sentirse satisfecho Con lo que se tiene Como también hay personas que dicen Pues yo no tengo familia Y pues también sentirse satisfecho O con si se tiene familia Como si no se tiene familia Y sentirse contento con lo que se tiene Con la situación en la que está Que si tiene las causas Para que en el futuro Pueda tener una familia Y cuidar de una familia Pues lo va a encontrar Si las causas están ahí El resultado va a venir Si las causas no están El resultado no vendrá Entonces para qué uno se preocupa Si eso ya es dependiendo De las causas que nosotros hayamos creado Así que si estamos solos Pues bueno, nos toca estar solos Que si estamos con pareja Pues también estar contentos Por estar con pareja El caso es aprender a sentirse satisfecho Con lo que se tiene Porque cuando no nos sentimos satisfechos La insatisfacción nos empieza a crear Muchas cosas en la cabeza Muchos deseos Y queremos esto Y queremos aquello Y queremos aquello Y seguir los deseos No tienen límites Consigo este y ya está Pero este y aquel No hay límites En lo que estamos deseando Entonces cuando nosotros Cultivamos la satisfacción Le estamos poniendo un alto A esos pensamientos A esos deseos A esas cosas que está queriendo Le estamos poniendo un alto Y yo creo que Poniéndole un alto A ese tipo de pensamiento Ya estamos encontrando Un estado de paz y tranquilidad Entonces ¿qué tal? Sonido de paz y ignored Hay muchas cosas que no? En las cosas que no enore Si nos preocupamos por lo que está por venir, aquí hay un dicho tibetano que dice, si tú quieres saber lo que habrás hecho en tu vida pasada, lo que habrás hecho en el pasado, simplemente tienes que observarte lo que eres ahora, cómo te encuentras ahora, la situación y tu cuerpo, cómo está ahora. Si tú quieres saber qué va a venir de ti, qué será de ti en el futuro, pues nada más hay que observar cómo se encuentra tu mente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si quieres saber, según la realidad que estamos viviendo, es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado. Esto tampoco significa que ya nos tengamos que dormir en nuestros laureles y olvidarnos de nada, como ya creé las causas, pues ya va a venir el resultado, sino que hay que seguir moviéndonos, pero significa que no hay que preocuparnos, es como decir, lo he hecho, hecho está, ahora lo vamos a experimentar, pero ya está ahí, ya lo hice. Entonces, ¿por qué me preocupo si ya lo he hecho y he hecho está? Ahora tengo que empezar a ir creciendo en el futuro, no quiero experimentar situaciones similares, quiero que me vaya bien, pues es ahora, los inteligentes dicen, pues es ahora cuando yo me tengo que aplicar y trabajar para ir creando ese futuro que me gustaría encontrarme. No, 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 no. Si no. 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 La siguiente cosa que también nos hace mucho daño en esta misma vida es el ser imparciales, el tomar partido por uno, es decir, uno y los demás. Y por supuesto que de alguna manera somos imparciales en general en el sentido de mi familia o mi país o mi grupo o lo que sea, pero es normal, vamos tomando partido, pero no con tanta fuerza, es decir, es que estos son míos, si no sois de los míos sois de los contrarios. Pues esa fuerza de que si al otro le va mal y alegrarse porque le va mal porque no es de mi mismo partido, el mismo grupo, la misma creencia, lo que sea, alegrarse por ello. O sentir celos o envidia porque al otro le puede ir bien y no a mi grupo, no a mi partido, no a los míos. Pues ese tipo de mentalidad es la que nos está haciendo daño, además es hacernos daño a lo tonto, no nos está beneficiando de nada. Ese es ese tomar esa, perdón, dije imparcialidad, pero lo que nos hace daño es ser parciales, tomar partido a uno y no hacia otro. Eso es lo que nos está haciendo daño. Por eso debemos de tratar de darnos cuenta que eso no nos está favoreciendo. Y también ver que crear esa felicidad en esta vida no está más que en nosotros mismos, en cómo trabajamos con nuestra mente, cómo damos la forma a nuestra mente que es la que queremos crear. En resumen, lo que estamos viendo es que como estas emociones aflictivas, como son el apego y el enfado, que es lo que de algún modo hemos tratado, ver cómo nos hacen daño, cómo nos afectan a nosotros mismos. Pero no solo esas, hay otras, como por ejemplo el orgullo, la envidia, y estas también nos afectan, nos hacen daño, que estas también lo vamos a seguir viendo más adelante. El orgullo, por ejemplo. Por ejemplo, se dice que mientras existe el orgullo, las propias cualidades, el propio conocimiento no aumenta. Y yo sé que a muchos occidentales no les gusta escuchar esto acerca del orgullo, porque parece que es algo favorable, pero la verdad es que en la medida en la cual nosotros podemos mantener una mente más humilde, más sencilla, más de respeto, más cualidades estamos ganando nosotros. Podemos conocer la gente. El orgullo de los pocos estamos haciendo lo que no tenemos un profesional, y no tenemos que sentirnos con un aprendizaje de La clase. Estamos hablando de un aprendizaje de la crema y que lo estamos tratando. Y nosotros vamos a mejorar y tener un aprendizaje de la crema desmotivar, que con los jóvenes. Nosotros vamos a darles nhiều y hacerse si duras. Nosotros vamos a preguntar a todos y hacerse servicios, que nos vamos a preguntar a todos los pasos de la crema, Pero usted ha dado, cuando se le da, no se le da. Una vez más que yo le da nunca, se le da. Si le da, no se le da, no se le da, no se le da. Pero se le da sola, en este momento, la gente dice que lo está feliciado. Pero el hombre está haciendo un solución, el hombre le da, no se le da, le da la locas. Pero ustedes están diciendo que están en la luz de el tiempo. Sólo así, y este hombre, y qué le da, no hay la luz de la luz. Y la envidia, la envidia por supuesto que nos va a hacer daño en el futuro por seguro, pero ahora mismo, en el momento en que se genera la envidia, pues nos hace daño, nos afecta. Cuando aquella persona que no nos cae muy bien y le van bien las cosas, tiene éxito, consigue algo, pues generamos envidia. El momento mismo en que se genera la envidia es un malestar interno que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cómo es que consiguió esto? No debería, no es justo. Todo eso es envidia y eso nos está haciendo daño a nosotros mismos. Como por ejemplo, cuando en la universidad se está estudiando, se presentan los exámenes y resulta que uno consigue el trabajo, consiguió el puesto de trabajo. Y entonces, no es una de sus personas favoritas y genera envidia. Es decir, ¿por qué lo consiguió? No debería haberlo conseguido esa persona. Yo soy mejor estudiante que esa persona, yo estudié más que esa persona. Seguro porque como tiene contactos, tiene medios, pues por eso le han dado su trabajo. Todo ese pensamiento que estamos generando ya nos está haciendo daño y nos está haciendo infelices. La verdad es que si nosotros hubiéramos creado la causa, estaríamos teniendo ese trabajo, ese puesto de trabajo. No hay la causa, no tenemos ese puesto de trabajo. Que es verdad que a lo mejor fulanito pues tenía ahí conocidos y lo que sea, pero eso solo fue la condición que hizo que la causa que esa persona traía consigo madurada y por eso obtuvo ese trabajo. La causa la tenía él, la creó él. ¿Que hubo medios que favorecieron que esa causa madurara? Pues sí, pero si no hubiera tenido la causa, no hubiera conseguido el puesto de trabajo. Y nosotros no teníamos la causa y por eso no conseguimos ese puesto de trabajo. Entonces, ¿para qué generar envidia, celos por esa persona que lo consiguió y ver los defectos de él? No lo hizo bien, no hizo bien el examen, yo estudié más que esa persona. Y todo eso simplemente nos está creando malestar y nos hace daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eliminando nuestro malestar nuestro sufrimiento etcétera pero yo sé que algunas personas están de acuerdo otras a la mejor no pero y dice es la yo no les pido que crean lo que estoy diciendo que lo acepten al contrario analicen lo piénsenlo de él cada uno de vueltas en su cabeza vaya pensando lo analizando lo tiene sentido no tiene sentido parece que es es correcto no es correcto cada uno que lo vaya pensando y para ir creando eso esa conducta buena e ir dejando atrás esa conducta mala el actuar de manera correcta dejar atrás el mal comportamiento pues para eso uno tiene uno tiene que estudiarlo también porque no podemos pretender que por estar aquí escuchando unas horitas ya y a la mejor de verdad estamos muy atentos y estamos realmente prestando atención y convencido pero qué pasa lo más probable es que cuando salgamos de esa puerta se nos va a olvidar todo y si estábamos muy convencidos pero ya se nos olvidó y no sólo a ustedes dice que se la yo también pues es normal estamos hemos dicho que estamos en una época donde está la degeneración de los seres una de esas degeneraciones hemos dicho pues que esas emociones aflictivas como que están más fuertes más latentes y parte de la degeneración también de los seres es que no recuerdan todo eso eso que les va a traer bien eso que les va a ayudar se nos olvida con mucha facilidad porque antes por ejemplo en épocas en las que no eran degeneradas como por ejemplo la época del buda cuando buda estaba presente en este mundo cuando él decía algo enseñaba algo los que lo escuchaban es que lo conseguían en ese momento en ese momento ya lo lograban mientras que ahora nosotros no nos dicen no lo repiten repite y salimos de la puerta y se nos sigue olvidando en el día a día así que es parte de la época de general que estamos viviendo pero por lo menos también por eso dice no sólo que se quede con escuchar sino que por nuestra parte lo empecemos a analizar lo empecemos a investigar lo empecemos a estudiar que son cuáles son ese comportamiento correcto cuáles son ese comportamiento que me va a hacer daño ese comportamiento que no está que no es bueno eso hay que estudiarlo y para eso no hay que ser budistas también entonces hay que investigar cuáles son las acciones buenas cuáles son las acciones incorrectas ver esa relación que causa-efecto y de nuevo dice para estudiarlo para analizarlo para convencerse de ello uno no le hace falta ser budista no tienes que ser budista para estudiarlo ni para leerlo ni para practicarlo siquiera porque lo único que quiere es es buscar esa manera en la cual ser feliz estar bien y alcanzar esos objetivos que buscas en la vida y para eso pues el budismo como también muchas otras religiones te dan las herramientas los medios para que uno vaya construyendo ese bienestar y ese bienestar se consigue sin ni siquiera ser budista hay muchos otros personas que siguiendo otras religiones las practica aplican y consiguen ese bienestar que están buscando la manera de poder conseguir ese bienestar es estudiándolo analizándolo que cada vez que dice la palabra estudiar nota como a pedro le sale la sonrisita por aquí por eso y simplemente cada uno vea que si estos consejos aplicaron en la vida nos va a ayudar nos va a perjudicar eso ya cada uno lo tiene que ir viéndolo en su propia vida con su propia experiencia y viendo y claro el poder conseguir ese bienestar también depende de la medida en cual estemos aplicando y que se la siempre con mucha humildad dice también como van a creerle alguien como yo también yo lo creo de una persona que ni siquiera tiene país una persona sin país sin nada pues claro mejor piénselo analícenlo y ya está que no se vayan con la idea de que Gisela lo ha dicho el Lama lo ha dicho entonces ya sino que hay que pensarlo hay que analizarlo y ver si realmente es algo para nuestro bien o no no No, 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 no. y esa felicidad que deseamos que buscamos cada uno la tiene que ir construyendo lo hace cada uno de nosotros y eso nos tiene que quedar claro lo tenemos que saber que la felicidad la hacemos nosotros que la felicidad no va a venir de afuera por si acaso un bienestar a corto plazo sí sí por ejemplo tenemos hambre que es un malestar tenemos hambre y alguien nos da comida pues no los comemos con mucho gusto y es un bienestar pero a cortito plazo pero el bienestar la felicidad auténtica que estamos buscando que realmente deseamos no la vamos a encontrar afuera no está con lo de afuera sino está con nosotros como trabajamos con nuestros pensamientos como trabajamos con nuestra mente y en la medida en que vamos trabajando con nuestra mente en nuestros pensamientos estamos construyendo la felicidad que buscamos y bueno pero si buscamos todavía no sólo en la de esta vida sino vamos todavía más allá y buscar ese bienestar en el futuro en las vidas futuras bueno hay mucha gente que ya han venido antes y ya lo conocen ya son más antiguos pero también hay gente nueva así que por ello lo voy a volver a explicar para que podamos conseguir esa felicidad en el futuro cuántas causas hay más allá y o jose De las trece que son negativas y tres positivas, en fin, todo eso. Muchas gracias, nos has ya explicado todo. Vale, vamos a aclarar. Si te preguntan cuántas causas para conseguir ese bienestar en el futuro, 16. Pero ya no los ha explicado de todas maneras, ya lo ha dicho José. De esas 16, trece son las que debemos eliminar y tres que debemos cultivar. Y bueno, la verdad esto también lo estamos encontrando en otras religiones que también nos hablan de disacciones a evitar. Que no solo es el budismo, lo podemos encontrar también en otras religiones, donde también nos dice no hay que matar, no hay que mentir, no hay que ser infieles, no hay que... Muchos otros tipos de acciones que estamos compartiendo. Ahora, si las agrupamos un poco, en el budismo de esas diez, las están agrupando tres, que son acciones que hacemos con nuestro cuerpo físico, cuatro acciones que debemos evitar que hacemos con la palabra, y tres acciones a evitar que hacemos con nuestros pensamientos. Los báhu Goodbye. Los báhu Gárdánes, los cuáles, los cuáles, los cuáles, los cuáles, los cuáles. . vamos a entrar en el video Hemos dicho, son de esas 10, 3 son acciones a evitar que hacemos con nuestro cuerpo, que es el matar a otro ser humano, es una acción negativa que también la estamos encontrando en otras religiones. Entonces es no matar a otro ser, no robar, no ser infiel. Y claro, no solo son cosas que compartimos con otras religiones, sino que incluso en la misma sociedad hay unas leyes que este tipo de acciones se descalifican, dicen no son apropiadas. Y la propia sociedad nos dice no hay que robar, no hay que matar, no hay que ser infiel, se ve también mal en nuestra sociedad. Por lo tanto, son acciones incorrectas. Y en la medida en la cual nosotros evitemos cometer esas negatividades, es en la medida en la cual estamos creando algo bueno. Cuando no caemos en esas negatividades, estamos creando las causas para que en el futuro nos encontremos con la felicidad. Es una felicidad que estamos cargando con nosotros, esas causas las estamos cargando con nosotros y nos encontraremos con los resultados de esas causas positivas, de esa felicidad. Incluso ni siquiera debería entrarnos duda, me encontraré con ser feliz o no ser feliz. Si las has cultivado, si has evitado esas acciones negativas, sin duda alguna estás cultivando la felicidad y te encontrarás con el bienestar. Sí, 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 sí. Ahora hemos dicho, cuando nosotros evitamos el caer en estas negatividades, estamos cultivando una virtud, estamos haciendo algo bueno. No, pero significa, dice que será, no significa decir, sí, yo no robo, no mato, no soy infiel, no robo, no mato. No significa eso, ya con eso yo ya estoy haciendo cosas buenas. No, significa que cuando tienes la oportunidad, tienes la situación y no lo haces. Por ejemplo, supongamos, no voy a hablar de cada uno, pero para que sepan por dónde va la idea. Supongamos que hay una persona que no tiene nada, no tiene dinero, está con hambre, tiene mucha hambre, mucha hambre. Y la verdad es que afortunadamente vivimos en un país donde pues hay asociaciones, hay lugares donde uno en situaciones muy extremas pues puedes ir y pedir ayuda y te pueden ofrecer ayuda también. Pero supongamos que esta persona dice, es que qué vergüenza ir a esos lugares o no, mejor tengo la excusa perfecta, no tengo nada, no tengo hambre, pues voy a robar. Robar va en contra de este camino espiritual, en contra de los principios filosóficos de la religión o del camino espiritual, como quieras llamarlo. Es lo contrario, por tanto tampoco se puede utilizar en nombre de la religión hacerlo porque es contrario a sus principios. Pero incluso aunque la persona estuviera en una situación extrema de hambre y roba, es una acción negativa. Pero volvamos a nuestro punto, si esa persona en esa situación extrema de hambre, que no tiene nada, 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 y dice, no voy a robar, no importa que me pase, pero yo no voy a robar, esa persona está creando una acción virtuosa porque en una situación así, en la situación ya que podríamos de alguna manera decir, roba algo, no lo hace, entonces realmente está haciendo algo virtuoso. Más que aquel que está diciendo, no robo, no robo, no robo, porque claro, no está en la situación. Entonces, simplemente fue un ejemplo de cómo cuando realmente evitamos esas acciones negativas, es cuando estamos en la situación, tenemos ese problema, tenemos a lo mejor la oportunidad de hacer esa acción negativa y no la hacemos, evitamos hacerla, es cuando realmente estamos evitando caer en esas acciones no virtuosas. Realmente cuando ahí se está acumulando esa acción virtuosa. No simplemente decir, yo no robo, yo no mato, sino cuando están en la oportunidad y no lo haces. Y ahora pasamos a las acciones negativas que hay que evitar con nuestra palabra. Entonces, yo no lo haré. Y bueno, pues de las acciones que hay que evitar con nuestra palabra es en primer lugar la mentira. Estamos hablando de mentiras y mentiras que a veces están siendo muy aflictivas, que realmente, por ejemplo, mentiras en el sentido de algo que no has visto, decir que lo ves. Algo que no sabes, decir que lo sabes. Esas mentiras que no nos llevan a nada. O sea, mentir, mentir, de engañar. Es algo que debemos evitar y creo que entendemos todo cómo es una negatividad. La siguiente negatividad es la de utilizar palabras duras, es decir, insultos, agresiones, que a veces no solo es la palabra, sino hasta la cara de la persona que lo está diciendo es que se transforma y los insultos, palabras duras, palabras que agreden, lo vemos. Nosotros vemos cómo no es algo agradable, cómo puede ser eso algo virtuoso. Por eso es algo no virtuoso y algo que debemos de evitar. La siguiente es utilizar la palabra para dividir. A lo mejor no decimos palabras duras ni nada, pero utilizamos la palabra para separar personas o distanciarlas. O ya están separadas, pero distanciarlas todavía más. Y la última, la cuarta es hablar por hablar, hablar por hablar, que es cuando a veces nos vamos y nos tomamos un cafecito y estamos hablando y hablando y se nos pasa ahí las horas hablando y hablando. Y algunos van a decir, ¡ay, pues qué estrictos son los budistas! Ahora no quieren ni que hablemos. Y dicen, no es nada de que ya no hay que hablar, ya no hay que conversar, sino que darnos cuenta de cómo desperdiciamos tanto el tiempo. Y esa es una manera en la cual estamos desperdiciando mucho tiempo que a lo mejor lo podríamos estar utilizando para hacer algo positivo, algo virtuoso, algo provechoso, o para estar recordando algo virtuoso, etc. Pero el hablar por hablar, la charla entendería, el hablar por hablar, se nos va mucho tiempo, mucha energía y nos distrae mucho. Por eso se dice, hay que tener cuidado con esto también. Es decir, si nos volvimos. Señoras как personas mod curtain sin sleeve que ni cuando trabajamos con esto. Si nos volvimos a decir, si nos vamos a hacer cosas. Cuandoustas están terminando también tener la choc enzose. No puedes cierpe situaciones. O sea que nosotros estudamos cosas y escribe cosas que no hubimos. y nos vamos a poner la choc en las pequeñasentricidades. Hoy va en la choc en mmhrlich hay una choc. Al menos dicha de forma trujuda no todos somos, officially en El machacudsman, mitrima estamos visualizando normalmente la choc en bonito larga de la 책 de台 var. Y por qué, pues porque el tiempo, el tiempo corre y no importa que nosotros digamos, espera, espere, detente que el tiempo se detiene, no se va a detener, ni por unos segundos se va a detener, ni con todo el dinero que se pueda tener, no se detiene el tiempo. El tiempo sigue corriendo. ¿Y qué pasa si el tiempo corre? Pues que la vida también se nos agota. Así como corre el tiempo, así también está corriendo nuestra vida. Entonces, antes de que esta vida se agote, tengo que asegurarme de que estoy haciendo algo positivo, algo bueno, que también me vaya a llevar para las vidas futuras. Para que así cuando se me acabe esta vida, yo ya vaya preparado de esas acciones buenas que también me voy a llevar para la vida futura. Y con la mente, pues hay tres acciones negativas a evitar, que es la codicia, la malicia y las visiones erróneas. Dice, la codicia, es que la codicia también nos afecta mucho, nos hace mucho daño. La codicia es algo que nos hace daño, porque nada más basta que nos metamos en una tienda y empezamos a ver una cosa que nos gusta mucho. Ah, esa cosa está muy chula, me gusta, quisiera comprármela. Abres el monedero o la cartera, pues no puedo comprármela. Pero otra vez vuelves a verla, a ver cómo está hecho, a ver la fábrica. No, es que no, es muy cara, no puedo. Y otra vez vuelves a verla. ¿Para qué? Y eso, claro, nos está afectando. Es algo que deseamos que queremos, pero que no podemos conseguirlo. O a veces, ah, la casa en la montaña, qué bonita. Si yo tuviera una casa en la montaña, me encantaría tener una casa. O en el pueblo, o en el esto, o si tuviera aquello, aquello. Nos gastamos tanta energía, tanto pensamiento en algo, estar deseando. Estamos trabajando sin sentido alguno, sin objetivo alguno. Algo que me gustaría conseguir, pero se nos va en nuestra vida. No, 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 no. Y pues, la siguiente acción negativa con nuestra mente es la malicia, que también tenemos que evitarla. En el budismo, la esencia de las enseñanzas del Buda, o también podemos llamarla el precepto a evitar en relación a la joya del Dharma, o la esencia de las enseñanzas del Buda, dice, beneficia a los demás. Siempre trata de ayudarles. Si no puedes, por lo menos jamás, nunca les hagas daño. No les crees ningún tipo de daño. Y esa es la esencia. Y si estábamos hablando al principio de la importancia de generar un buen corazón, de generar una buena bondadosa, pues de ahí parte, esa bondad de nuestra mente, parte de no dañar a otros. Ayudarles. Y si no podemos, pues jamás, jamás hacerles daño. Y el último, que es las visiones erróneas, se refiere a negar rotundamente, por ejemplo, negar la ley de causa-efecto, negar vidas futuras o negar las cuatro nobles verdades, etc. Así que ahí fueron las diez acciones no virtuosas a evitar. Y luego la siguiente, a lo mejor a algunos les va a hacer gracia. Muy bueno, yo creo que José, dice, yo creo que no es apropiado que yo diga la número once, así que se la dejamos a José. No voy a ver mucho. Mucho. Y bueno, pues, es decir, que no bebamos demasiado, está diciendo que no bebas, no has tomado el voto, pero no bebas, perdón, no es que no bebas, sino que no bebas, que te lleve en exceso, que te lleva a perder el control de ti, de tus pensamientos, de tu propio cuerpo, porque cuando estamos perdiendo el control, nos está llevando a cometer muchas, muchas causas para experimentar más sufrimiento en el futuro. Y luego, el siguiente que era, es ahí donde dice, para el 12, el punto número 12, a evitar, y aquí se dirige un poco más, el texto decía, para los laicos, en cuestión a los laicos, que no engañen, que no lleven a cabo trabajos en los cuales están engañando o aprovechándose de otros. Y ahí, es que las mismas palabras es como aquel, y no solamente para los que se dedican a los negocios, a la venta, que a veces, pues, cortan las cosas un poco aprovechándose del cliente o no dándole justito todo, pues, es un trabajo deshonesto y aprovechándose de otro. Pero no solamente en el nivel de comercio, sino cualquiera que sea nuestro trabajo, la cosa que hacemos en la vida, no aprovecharnos de otro, sino realizar un trabajo deshonesto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, porque esto nos va a traer dificultades en el futuro. Y para los monjes, en especial, que no lleven modos de vida incorrectos, es decir, que no consigan cosas por medios incorrectos. Porque esto, en el futuro, les va a traer dificultades. Y el número 13 es el no comportarse de manera de... abusando de otro, en el sentido de que a lo mejor con orgullo, con prepotencia, con una actitud fuerte, con una actitud fuerte o lo que sea, afectar a otro, o aprovecharse de otro. Entonces, estos 13 son para ir evitando. Bueno, que eso ya José nos los ha explicado. Y los otros que debemos de cultivar son los tres tipos de generosidad. Que hemos dicho, la generosidad de dar objetos materiales, la generosidad de salvar la vida de otro ser, y la generosidad de dar el Dharma. Y si nosotros actuamos siguiendo estos lineamientos, pues nos va a ayudar para que en las vidas futuras, pues podamos tener un buen renacimiento, renacer con buenas condiciones en reinos como de humanos, o en reinos de dioses, siempre y cuando, siempre y cuando no generemos enfado. Porque el enfado destruye todas esas virtudes, todas esas acciones buenas que hemos creado, las destruye el enfado. Entonces, si no cultivamos el enfado y cultivamos estas, evitamos estas acciones y cultivamos los tres tipos de generosidad, pues entonces estamos creando las causas para que podamos tener un buen renacimiento. No es que podamos, estamos creando las condiciones, las causas y condiciones para poder conseguirlo. Voy a poner un pequeño ejemplo acerca de las vidas futuras. Para que en la vida futura nosotros podamos tener riqueza, belleza y muchos amigos que tenemos que hacer. Primero, antes que nada, para tener un renacimiento humano, antes que nada tenemos que mantener una conducta ética lo más pura. Y en segundo lugar, yo creo que la paciencia es otra de ellas. Porque para que en la vida futura tengamos belleza, tengamos un cuerpo atractivo, la paciencia es lo que nos trae. Y de hecho, cultivar la paciencia no es su resultado principal, la belleza. La paciencia trae otros resultados principales. Pero uno de sus resultados secundarios es que naces con un cuerpo bonito y con mucha belleza. Al igual que el amor es otra de las cualidades secundarias que trae la belleza. ¿Qué es lo que nos haces? 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 Y para que en la vida futura, pues tú puedas tener riqueza, que hay que hacer, pues ahora mismo hay que cultivar la generosidad. Y para que en la vida futura, pues tengamos muchas amistades, mucha gente que está a nuestro alrededor, siguiéndonos o lo que sea, pues ¿cuál es la causa para ello? Pues el prestar atención a los demás, esa atención y no ver sus defectos, no observar sus defectos. Porque de hecho, la parte de los defectos, no prestar tanta atención a los defectos, es parte también del adiestramiento del vehículo Mahayana. Entonces la atención a los demás, el no mirar sus defectos, más que mirar, no fijarse en sus defectos, es lo que trae que en el futuro nos encontremos con muchos seres que nos estimen. Entonces la atención a los demás, y cuando nos ayudan a los defectos, no se no leen a los defectos, no se no leen a los defectos, no se que los defectos, no leen a los defectos, y cuando nos sentimos en el futuro, y cuando nos dejamos, a los defectos, los defectos, la amenaza dice que nos escuchamos en el futuro. Y bueno, pues Gaisel ha estado hablando de varios temas como la paciencia, ahora mismo, atender a los demás, no observar sus defectos, no criticar, no ser parcial hacia uno y a otro. Todas estas cualidades, la satisfacción también lo menciono, todas estas cualidades que Gaisel ha estado hablando, alguno puede pensar, bueno, pero suena bonito, pero es imposible, la verdad es que es imposible que los pueda uno conseguir, pero eso tampoco es verdad, porque estamos hablando de cosas, aspectos de nuestra mente, y si nosotros trabajamos con nuestra mente, trabajamos con nuestros pensamientos, es posible cambiar nuestra mente. Ahora la vemos muy fija, pero si vamos moldeándola con nuestros pensamientos, podemos transformarla, sí que la podemos cambiar. Y ahí es cuando menciona lo que dice la Amazon Kappa, que dice, una persona a la mejor en una sola cualidad puede estar desarrollándola, cultivándola durante 100 años, pero aún así la va a conseguir, no importa el tiempo que uno tarde, pero la consigue, con el esfuerzo, con la continuidad, lo consigue. Entonces, bueno, este ejemplo lo da la Amazon Kappa, pero a lo mejor ha exagerado, a lo mejor lo podemos conseguir mucho más rápido de lo que nosotros no estamos pensando, nunca se sabe, eso también depende de qué tan avanzado hayamos recorrido ese camino en el pasado. Y bueno, esto también ya lo han escuchado mucho, las personas que ya llevan tiempo viniendo, y esto yo creo que hasta Carolina no nos puede decir. ¿Qué dice Shantideva? Sí, hablando de ese tema de cómo transformar nuestra mente, hay un ejemplo que pone Shantideva de que una persona cuando escucha el nombre de otra es que se pone a temblar simplemente por escuchar su nombre. ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego cuando la gente también cambia hacia la persona de otra manera y ya la sienten más cercanas ya se puede vivir sin otra persona? Pues eso, luego se hacen amigos y luego ya hay una familiaridad que si esa persona que antes no podía ni escuchar su nombre Ahora, si no está a su lado tomándose esa taza de té, hay una tristeza Pues porque lo que ha cambiado es la mente Entonces es para que nos demos cuenta de cómo la posibilidad de cambiar y transformar nuestra mente Que no lo veamos como algo fijo, sólido, imposible o que nunca vamos a conseguirlo O tan lejano tampoco, lo podemos cambiar, podemos cambiar esta mente Y bueno pues antes que nada quiero disculparme muchísimo con José Porque ahora sí que no entramos ni un poquito en lo que fue el texto Así que ahora nos hemos distraído, bueno hablamos de otras cosas Así que lo siento mucho José, dice Y que nos faltó hablar de otro tema Qué es lo que nos está atando al samsara y cómo buscar esa salida del samsara Así que lo dejamos Porque había mencionado tres aspectos El bienestar en esta vida, el bienestar en la próxima Incluso salir de lo que es el samsara Pero el tercero ya no llegamos a verlo Si quieren preguntar algo, pregunte Bueno, hola Buenas tardes, buenas noches Yo la pregunta que quería formular era acerca del miedo Es decir, qué podemos hacer ante los miedos cotidianos Que creo que casi todas las personas solemos tener Como pues miedo a la muerte de un ser A la pérdida de seres queridos Miedo a la propia muerte El miedo a que las cosas no salgan como tú quieres Esa sensación, no sé, podría formular mil miedos Que al final bloquean a una persona Entonces, cómo puedes trabajar con el miedo Esa es la pregunta Interes como una magia Te bailamos por el давно Pues, yaoks ¿no? Te bailamos a nuestra Al final bloqueo Enholas Y aquí El paino Cuando Te desigate Bueno, no te atracفي Te desigate Te desigate Te desigate Entonces ¿Has aprendido de depois de universidades para nuestros hijos y para ustedes? No, eso es lo que tenemos que hacer. Hasta ahora, todas años, Marquinhos, gente, nuestra escuela es como la gente que está en casa, Nuestra escuela es como las personas que están viviendo el mundo, y como lo que estamos viviendo la escuela, son cosas muy importantes. Yo les quiero enseñar como la escuela es que para mi gente, Bueno, en cuestiones de que a veces en el futuro, qué va a venir, qué va a suceder, si lo voy a poder conseguir o mis objetivos o lo que busco. Dice, eso no tiene mucho sentido porque es una preocupación sin sentido. No sabemos qué es lo que va a venir. ¿Por qué preocuparnos de antemano o generar miedo de antemano? Algo que todavía no sabemos si va a venir o no va a venir. A lo mejor ni siquiera vas a tener ningún tipo de dificultad y lo vas a conseguir. ¿Para qué preocuparse de antemano? Dice, no tiene sentido. Y en cuestión a la muerte, el miedo a la muerte, pues no está tan mal tener miedo a la muerte porque cuando tenemos miedo a la muerte también nos puede llevar a cuestionarnos qué va a hacer de mí cuando me muera, ¿a dónde voy a ir? Y así ya sabes a dónde puedes ir y ya te empiezas desde ahora a prepararte, a hacer los preparativos correspondientes para que cuando llegue ese momento de la muerte estés preparada y sepas a dónde realmente puedas dirigirte a dónde deseas después de esta vida. Allá detrás de la columna. Mi pregunta era, cuando, por ejemplo, hoy he recogido una polilla que estaba agonizando y no la he matado. Le he hecho mantras, le he puesto mantras encima, pero tampoco me sentía muy bien viéndola padecer. Pero, en fin, al final la he dejado que se muera a su ritmo. Entonces, ¿se puede matar por compasión o en una situación así que puede ocurrir con cualquier ser de cualquier tamaño y forma, qué es mejor? Porque ya la mente, ¿a dónde habíamos buscándia? No. No supiene ser barato, me semb lass совes, Los niños y las demás, lo que hacemos ya. Las personas que nos ayudan a Kevin, para que puedan ser muy difícil. Pero, la vida de nosotros, los niños y los niños, los niños y los niños. Los niños y los niños. Gracias a por su vida y las personas. Son los niños y los niños. Los niños y niños. Los niños en la vida. No, no está bien matarlo, no está bien matarlo ni siquiera por compasión, no hay que matarlo Hay dos aspectos, para una persona pues normalita como nosotros, ordinaria como nosotros, pues matar por compasión No es correcto, ahora a veces hablamos de seres de niveles mucho muy elevados que tienen incluso clarividencia que pueden ver Y hay una historia de un renacimiento anterior de Buda donde hizo un acto que mató a alguien movido por compasión Pero esa es una historia completamente diferente, porque nosotros una persona normal cuando vemos a alguien que está sufriendo No podemos matarlo, si está sufriendo ahora es el resultado de algo que hizo en el pasado Ahora lo está experimentando, dejemos que se le agote, que ya termine ese sufrimiento Es algo que está cargando del pasado, entonces ahora lo está viviendo, ahora lo está agotando Entonces hay que dejar que agote, que es lo que tú hiciste, dice que ya estuvo muy bien Entonces le ayudas pues recitando unos mantras, poniéndole algo, pero que su tiempo de esa agonía que se termine Porque así se está terminando ese karma negativo que lo ha llevado a estar ahí Si hay que dejar agotar el karma negativo, cuando estamos haciendo mantras para seres que están sufriendo Tratando de que eviten experimentar sufrimiento, no estamos dejándoles que agoten ese karma Entonces hay que dejar que no ayude a vivir cuando nos gusta el mundo. Obviamente hay que seguir con el mundo, porque se le apdió ser que todo lo hace Que hay que hacer una de las líneas, pues ahora lo ha llevado a las líneas tu cuando recitas un mantra por supuesto que beneficias a la persona pero nosotros no podemos no podemos quitarle que por el mantra que está resultando es que esa persona va a dejar de experimentar el resultado de ese resultado que está experimentando no se lo podemos quitar no es que se lo podemos quitar y no es que no lo vaya a experimentar porque estemos recitando mantras nuestros mantras le están beneficiando por supuesto pero ese resultado lo vive y lo experimenta y no se lo podemos quitar nosotros pues con una buena intención pues tratamos de beneficiar y por eso le está beneficiando pero el sufrimiento realmente no se lo estamos con mantras no es que le estemos quitando de esa experiencia de sufrimiento vamos página 236 verso 5 2 35 2 35 2 35 3 35 3 35 4 35 4 35 4 35 4 35 35 35 36 36 35 36 36 39 39 40 40 40 Gracias. Gracias.